Como ustedes pudieron observar estas maravillosas imágenes que registramos de la maratona acuática más larga del mundo realmente un gran beneficio para todos nosotros que sea nuestra y cuestión que pudimos realizar gracias a la amabilidad que nos brindó Hugo Gabás de Yeso Entre Ríos que nos permitió trasladarnos en su embarcación y poder registrar todas estas imágenes que ustedes pudieron disfrutar por cierto Yeso Entre Ríos es una empresa muy reconocida que está realizando innovaciones tecnológicas destacadas y que en nuestras próximas ediciones visitaremos y brindaremos todo el material a ustedes para que conozcan esta gran empresa vamos a una pausa y ya continuamos con más material